Estábamos muy asustados por esta cuestión y con razón, porque es un problema que existe y es un problema que desgraciadamente se ha llevado muchísimos amigos, muchas familias nuestras y ahora parece ser que hay una cierta tranquilidad con esta cuestión de la vacuna, hay mucha gente que ya tiene las dos dosis y eso también ha favorecido para que la gente empiece a tener un poco más de confianza. Yo te comentaba hace unos minutos que desgraciadamente por esta cuestión de la pandemia hay mucha gente en los consultorios cardiológicos especialmente, ha dejado de controlarse y hay mucha gente que ha fallecido por problemas de hipertensión, por problemas de no haber seguido sus tratamientos de quimioterapia, hay gente que ha tenido terror a veces ir a los sanatorios por el amontonamiento de gente y todas esas cosas. Y hay gente que ha sumado enfermedades mentales, lamentablemente, o sea la falta de acompañamiento, la soledad de mucha gente, el hecho de terror de salir a la calle, creo que nos ha perjudicado notoriamente. Sí, se nota mucho en los chicos, se nota mucho en la gente adulta, en los dos extremos se nota muchísimo con relación a la gente que han estado en cuadros muy depresivos, problemas de estrés, problemas emocionales bastante importantes. Bien, y noto también, no sé si usted lo confirmará doctor, que hay gente que se ha aferrado a la comida y hubo mayor ingesta durante toda esta etapa, estos dos años, bueno, y ha desmejorado su calidad de vida, el tema de la obesidad, bueno, que ha impactado notoriamente también. Claro, porque en un comienzo inclusive nos prohibieron hasta que salgamos a caminar, nos prohibieron hacer deporte al aire libre, hasta eso nos prohibieron también. Yo creo que hay un desfasaje terrible con relación a las prohibiciones y hay mucha gente que de por sí tenía hábitos de gente que come bien, que acá estamos llenos de italianos, llenos de gente europea que come bastante pasta y la verdad que el aumento de volumen se ha notado bastante. No, no, y aparte, van tomando el café doctor, hay gente que lo ve desde el punto de vista de la salud, que es fundamental, pero otros también lo han visto desde el lado de la estética, entonces, ¿para qué me voy a cuidar si no tengo la posibilidad de salir, no tengo reuniones familiares, no tengo reuniones sociales? Se ha notado en el aumento de la obesidad y también, por ejemplo, yo hablaba con algunos vendedores de ropa que prácticamente no han vendido nada porque la gente no sentía ese tipo de necesidad, ni mucho menos. No, pero en todo, en todo, con regresión a los desodorantes, a los perfumes, a todo el embellecimiento de la persona, se disminuyó muchísimo. Hay gente que casualmente se trataba de salir o ir al banco, aunque sea, y se trataba de acomodar un poco, pero con esta cuestión no, no, se han encerrado totalmente, vos lo ves después de tiempo y decís, o se envejecieron o se pusieron más feos. Bien, lo convocamos al doctor, no solo para hablar de salud, sino para hablar de un término que para mí es mucho más importante, más abarcativo, que no solo es la salud, sino es el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida. Bueno, recién dábamos cuenta del tema de la obesidad, un flagelo, una enfermedad de la cual a mucha gente se le hace muy dificultoso poder salir, poder sobrellevarla. Sí, desgraciadamente Argentina y los países de Norteamérica tienen un problema tremendo con esta cuestión de la obesidad, que va de la mano junto con los problemas de hipotiroideo y va de la mano junto con los problemas de diabetes. Diabetes. Entonces, la verdad que se ha hecho un problema tremendo. Para estas cosas han salido cosas nuevas, cosas revolucionarias, que por ahí puede ayudar un poco más a los pacientes que sufren de este tipo de problemas. Yo creo que toda esta cuestión de acá también te lleva a tratar de mejorar un poco tu calidad de vida con relación a las hipertensiones, con relación a los hígados grasos, con relación a un montón de problemas de enfermedades que puede traer junto a la obesidad. Claro, y estos procesos seguramente han evolucionado. Yo creo que, a ver, la gente en la Argentina, muchos tomaron conocimiento de la manga o el balón gástrico en su momento con la erupción de Diego Maradona, que lamentablemente tuvo mala prensa por el descuido que tuvo Diego en su momento con respecto a la utilización y de qué manera él debía tener un comportamiento alimenticio. Porque, a ver, es todo un combo el que trae aparejado todo esto. Sí, sí, sí. Sí, sí, casualmente uno de los temas importantes que hay ahora en día es la cuestión de cómo reducir de la mejor forma y la forma menos cruenta la obesidad. Claro. Porque trae muchos problemas, no solamente de tipo orgánico, sino de tipo emocional. Y esta cuestión, la verdad, que ha cambiado un poco las cosas. Tenemos bastantes alternativas para tratar de disminuir los pesos. Todos sirven, todos sirven en determinado momento y todos sirven con relación a la cantidad de peso que han aumentado. Últimamente se está haciendo mucho la cuestión de la manga gástrica, se hace mucho la cuestión del bypass gástrico. Se hacen muchas cosas con relación a las cirugías. Y también se hacen muchas cosas con el balón gástrico. En este momento hay una situación que ha revolucionado la cuestión esta de disminuir la obesidad con relación al balón gástrico. A ver, cuéntenos. El balón gástrico consiste en tratar de llevar un balón, un balón inflado con solución fisiológica al 500 centímetros cúbicos, o sea, medio litro de agua, y ponerlo en el estómago. Eso, hasta hace un tiempo, se ponía con el endoscopio. Y era solamente partícipe nosotros los que hacemos endoscopía digestiva. O sea, al paciente lo llevábamos al quirófano, le poníamos anestesia general, le poníamos el endoscopio, y paralelamente al endoscopio iba la cánula con el balón en la punta. Nosotros lo ubicábamos el balón en el estómago, sacábamos el endoscopio, y después por fuera insuflamos el balón. Ese balón después lo desconectábamos y quedaba ese balón en el estómago. Ese balón duraba 5 o 6 meses, después de los 5 o 6 meses de vuelta, había que internarlo al paciente, tenerlo 2 días internado, hacer la anestesia general, y después sacarle el balón por la boca. Estas cosas del balón gástrico tienen una sola finalidad, que es la que es de producir saciedad gástrica, o sea, el paciente que sienta que está lleno. Esa es la finalidad, ese es el cuide de la cuestión. De tratar de que el paciente no sienta el hambre, y cuando siente mucho hambre sabe que come dos bocados y no quiere más. A ver doctor, voy a ponerme como abogado del diablo. ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen la saciedad física, por el tema que tienen adentro del balón, pero que emocionalmente siguen con los mismos hábitos y sienten hambre? Bueno, casualmente para ese tipo de pacientes son, porque eso es lo que no puede combatir la manga gástrica o el balón, o el bypass gástrico. Con el balón vos podés tener en la mente la gana de devorarte un tiburón, pero el estómago no te lo va a resistir. Vos cuando comes dos bocados o tomás un vaso de agua de golpe, lo vas a alargar. Claro, más allá de esta cuestión que usted refleja, que es muy importante, ¿este proceso va acompañado también con una ayuda, un sostenimiento en la faz emocional a través de la psicología? Bueno, todos los servicios que tratan de disponer de este sistema no trabajan solo, no es solamente el médico que pone el balón. O sea, acá hay un grupo multidisciplinario que está ayudado, acá en Marco Juárez tenemos a la psicóloga, tenemos el nutricionista, tenemos a la nutricionista, y también lo que se trata de incorporar es un deportólogo para tratar de ir ayudándolo de la mejor forma. Pero sí, sí, es un grupo multidisciplinario, esto no es uno solo, solamente el que pone. Esta cuestión de la saciedad gástrica es tan importante porque hay una cuestión mecánica dentro del estómago. ¿Me entiendes? No es una cuestión que uno le empieza a hablar y a decir vos vas a dejar de comer, vas a dejar de comer. No, no, vos tenés que dejar de comer porque no podés nada. Yo siempre pregunto, porque cariñosamente el gordo es una persona que tiene muchos miedos. Y tiene miedo de la famosa soledad, claro. Es una intervención no quirúrgica. Eso es muy importante. Pero por otro lado, digo, este proceso para llevarlo adelante y que tenga buen éxito, que llegue a buen puerto, ¿lo voy a hacer solo, lo voy a hacer acompañado? ¿Qué tipo de sostenimiento o ayuda voy a tener? Bueno, yo te voy a dar dos pautas sobre esta cuestión del balón. En este momento, lo revolucionario, yo lo que te vengo a comentar para que la gente un poco se entere, lo revolucionario de esto, es de que el balón gástrico en este momento no se pone más con el endoscopio. Claro. ¿Me entiendes? Ya eso es un alivio, porque ahora el balón gástrico viene con una cápsula. Una cápsula. Una cápsulita. Una cápsula de esa de farmacia, es una cápsula que vos se la pones en la boca con un poco de agua y le haces tragar al paciente. Esa cápsula llega al estómago, que está conectada a una canulita. Cuando está en el estómago, uno le pone los 500 centímetros cúbicos de agua. Cuando está lleno, el balón se tira la cándula y queda el balón puesto ahí. Esa cuestión dura 10 minutos. O sea, esto no se hace en ninguna sala de operaciones, sino en un consultorio. Se hace en un consultorio externo. Se hace en cualquier lugar. ¿Me entiendes? Es un tratamiento ambulatorio. Llega el paciente, vos le agarrás, le haces tragar la cápsula, le llenás el balón y se va a su casa. Perfecto. Yo pido una consulta con un médico, bueno, a veces me demora 10, 15 minutos la consulta, la charla. Bueno, ¿este qué tiempo de duración tiene todo esto? Y esto alrededor de 10 minutos, 15 minutos. Lo mismo, igual. Claro, se termina la intervención. No tenés ningún medicamento, no tenés que premedicarlo en nada, no tenés que hacerle anestesia, no tenés que hacerle absolutamente nada. Tienes que tragar la cápsula, nada más. ¿Me entiendes? Y lo bueno de esto, fíjate cómo es, ha cambiado. Por eso es bueno que por lo menos se entienda, la población, que hay una alternativa que es importante. Después, por supuesto, decidirán cuál es lo que les gusta. Pero lo bueno de esto, aparte de evitar los riesgos, es de que al lapso de los 5 o 6 meses, no hay que entrar con el endoscopio para sacar el balón. A ver, ¿cómo se va la famosa cápsula? Bueno, ese balón que se infló ahí en el estómago, es biodegradable. Al alanzo de los 5 meses, eso se degrada y se va solo por materia fecal. Se disuelve y se va por materia fecal. ¿Me entiendes? O sea, que una locura. El tipo no necesita más hacerle... Y ni se entera que se le fue. No, no, ni se entera, lo va a ver, va a ver ahí los restos. Pero realmente, en serio, es muy bueno. Después de dos meses, puede volver otra vuelta. Y sobre el acompañamiento, que vos me preguntabas, que es importantísimo. Claro. Ese paciente durante los 4 meses, va acompañado, no solamente con el psicólogo, sino que va acompañado también con una nutricionista, que lo va a ir guiando para que en el lapso de los 5 o 6 meses, cambien sus hábitos alimenticios. Que ese es el cuide de la cuestión. Cambien sus hábitos alimenticios y sus hábitos de vida. Porque paralelamente a eso, seguramente también va a necesitar hacer un deporte, hacer alguna actividad física como para hipertrofiar su músculo cardíaco. A ver, esta es una intervención no quirúrgica. No quirúrgica. ¿Verdad? En cuanto a los resultados. El paciente puede esperar los mismos resultados en cuanto al adelgazamiento de otra persona que se haya hecho la intervención quirúrgica. En la intervención quirúrgica, la situación es mucho más rápida. O sea, yo creo que a los 15 días, a los 15 días un mes, o sea, hay una baja de 20, 30 kilos. Y eso trae aparejado también a otras cosas que hay que tener bastante cuidado. O sea, sirve el método. Es importante que la gente entienda que esto es una alternativa más. Pero los otros métodos sirven para bajar de peso. Esto no. Esto te va a ir bajando en el laus de los 3 meses. Vas a encontrarte que has bajado alrededor de 15 a 20 kilos. Claro. ¿Me entiendes? Pero bajar palatinamente. No vas a necesitar ningún medicamento que sea coadyuvante a una desventaja que está sintiendo, como ser la anemia, la hipovitaminosis, la falta de vitamina B1, B6, B12, la falta de vitamina D. Esas cosas no van a existir con esto. Bien. ¿Qué tipo de contraindicaciones tiene esta novedad que usted nos está trayendo, doctor, la intervención no quirúrgica? Estas cuestiones de acá, gracias a Dios, no tienen ningún riesgo. Pero no se aconseja en las criaturas, en los niños. No se aconseja en las personas ancianas. ¿Me entiendes? Pero después se aconseja a las personas que están con un sobrepeso, ponerle de 50, 60, 100 kilos, se les aconseja ponerse primero el balón para después entrar a una sala de cirugía. ¿Me entiendes? Se les aconseja en los pacientes que tienen problemas broncopulmonares, broncopulmonares, que son obesos para que puedan tener mejor calidad de vida. Los riesgos en realidad son muy relativos. O sea, lo que se trata de evitar de poner este tipo de balones es en las criaturitas, en las criaturas y en los adultos mayores. Pero aparte estoy viendo que con esta intervención que reitero es no quirúrgica, pueden no solo disminuir el peso, sino a los factores de riego como la diabetes, la hipertensión. Bueno, es que a eso apunta. Todas las cosas, todas las cuestiones de cirugía y el balón gástrico apuntan a eso, a que el paciente no entre en la obesidad, no entre en la diabetes, no entre en la hipertensión, no entre en la insuficiencia cardíaca, que todo eso trae aparejado accidentes cerebrovasculares, trae aparejado problemas de tiroides. Entonces, todo ese tipo de situaciones metabólicas es importante que traten lo posible de controlar su peso, independientemente de estas alternativas. O sea, uno a veces le dice a los pacientes tratar de bajar de peso, no aumentes, qué sé yo. Pero esencialmente el mensaje va para tratar de evitar un montón de problemas que van aparejados a todo esto, a los problemas articulares, los problemas de columna. Es bastante cosa. Sí, la artrosis, la artristis, tantas enfermedades generativas. Sí, sí, sí. Claro, porque es cierto, o sea, hablando de gente anciana, que ha hablado, doctor, bueno, había mucha gente mayor que tenía mucho miedo de hacerse la intervención quirúrgica, pero ahora con esto tal vez pueda estar dentro del rango de gente que se pueda... No, no, seguro, seguro. Esto de acá no hay ningún tipo de medicamento que se pueda dar, ni antes ni después. Por ahí a veces les puedes ayudar un poco con algún bloqueante, con algún omeprazol, con algún medicamento para protegerle el estómago. Pero inclusive la calidad del balón es diferente a la otra calidad del balón gástrico que se pone con el endoscopio. Claro. ¿Me entiendes? O sea, es un material mucho más lábil, más fácil y más tolerable también. La otra pregunta, ¿cuál es el riesgo de poder o volver a recuperar el peso? Ah, el riesgo es lo mismo que pasa con la manga gástrica, con el balón gástrico. Pero claro, tiene que cambiar la mentalidad, el pensamiento del paciente. En estos seis meses, en estos seis meses te van a machacar la cabeza diciéndote, mira, no tienes que volver a lo que ya tuviste, te van a machacar con la comida, comer despacio, comer más seguido, comer porciones chicas. Claro, esto es un reaprendizaje. Claro. El volver a aprender, claro. Claro, pero si vos después de los cinco meses te pones como Maradona y empiezas a comer lo que vos quieres después que ese biodegradó el balón gástrico, quedate canguero que vas a volver a lo mismo. Vas a volver a lo mismo. Pero yo creo, o sea, me parece a mí, que esto tiene que ver también con la ayuda psicológica. Es importante el papel que hacen los nutricionistas y los psicólogos también. O sea, yo mañana voy al consultorio del doctor Walter de los Ríos y él me brinda toda esa cobertura, todo ese sostenimiento en cuanto al acompañamiento. O sea, ahí ya puedo obtener la participación de todo el equipo multidisciplinario. Todo, todo, todo. Estamos, o sea, esta gente que yo te digo, tanto la psicóloga como la nutricionista, como la nutricionista, no improvisan nada. Claro. Ellos están preparados porque esta cuestión de acá no viene con una cuestión del día a la noche que se pone. Y esto hace rato, en Córdoba, hay cursos, hay congresos que se hacen no solamente para los psicólogos sino para los nutricionistas para tratar de interiorizarse de cómo manejar a un paciente con un balón gástrico. El doctor le voy a hacer dos preguntas en una. Este tipo de intervenciones tiene la cobertura de obras sociales, se hace a través de particulares, y cuál es el costo, por ejemplo, en relación a las operaciones tradicionales. Mirá, hay algunas obras sociales que las contemplan por el riesgo del paciente. O sea, hay pacientes que son obesos que tienen un riesgo bastante importante. Entonces las obras sociales por ahí las contemplan que lo maneja el paciente junto con el distribuidor de la marca esta que se llama Aleón. Este Aleón está en todas las redes sociales, está en YouTube, está en todo lado, está donde se distribuye, dónde se vende, cómo se vende, está todo bien abierto para que la gente tienda a interiorizarse de todas estas cosas. Y hay obras sociales que tampoco la contemplan porque lo toman como una cuestión estética. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, el valor que tiene a veces es relativo porque son balones que vienen en cápsula. Ah, y me olvidaba decirte algo, Ricardo, me olvidaba decirte algo. Vos sabés que la casa es una sola casa que distribuye todo esto, pero la casa que distribuye no solamente te vende la cápsula con la cánula, sino que te viene también con una balanza. Para que te puedas controlar vos. No, pero fíjate vos, y esa balanza tiene un software que va conectada a tu teléfono y cada vez que te subís a la balanza te lo capta el teléfono y te va guiando, te va guiando los días que te vas pesando y los días que vas bajando de peso. Y ese mismo programa lo tiene el médico. Así que constantemente está el paciente conectándose con el médico. Está bueno. No, 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 está... Balón gástrico. Balón gástrico. Alu. Aludión. 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 Ahí está. Muy bien. Toma el control de tu peso, el control de por vida. Viste. Bueno, mayor el resultado a menor costo. El programa Alurión. A ver. Inclusive hay un video también ahí. Proporciona la pérdida de peso continua durante seis meses. La báscula y el rastreador de salud, ahí dice, de Alurión para apoyar y seguir. Bueno, y aparte lo que decía el doctor de los Ríos, que un equipo de expertos, de manera personalizada, te ayudan también a mantener el plan de nutrición. Sin cirugía, sin anestesia o endoscopía, vas a tener resultados duraderos. Sí. Ahí está. Y si te das cuenta, ahí hay un video. Sí. Porque vos lo ves como lo pone y te entusiasma, te da ganas de ir a abrir la boca para que te ponga la cápsula en la boca. Bueno, doctor, pasemos los datos del consultorio, porque a esta hora nos está escuchando no solo gente marcó ahí la zona, sino de Amtron, las parejas, Cañada, de Gómez. Así que si podemos brindar los datos, mejor. Sí, sí, sí. Nosotros estamos en la calle Urquiza, 767. Estoy yo, con mi hija, que también lo hacemos en conjunto. Está mi yerno también, que también hace la parte de gastroenterología. pero estamos todos muy entusiasmados porque se puede hacer en consultorio externo. Eso es lo que más nos entusiasma. Claro. ¿Me entiendes? Y los resultados se produce. La satisfacción de la persona que va, está 10, 15 minutos en el consultorio, le hacen la aplicación y se va tranquilamente a la casa. Bueno, después en la casa tendrá que seguir con las recomendaciones. no cuidados, pero lo lindo es que genera un cambio, un cambio de vida, una mejora notable en la calidad de vida y hablamos del bienestar y la salud general del paciente. Bueno, doctor, le agradezco la visita, nos ha traído muy buenas noticias y ojalá que la gente pueda aprovechar esta enorme oportunidad para luchar contra esta verdadera enfermedad que es la obesidad. Yo te agradezco a vos, Agusti. Te agradezco a vos y sabes que te estimo mucho y por la oportunidad que me das para tratar de brindar esta situación acá en Marco Juárez. Ya te digo, en Córdoba hay muy pocos lugares que lo están haciendo y es una gran cosa, es científico, es abierto y está muy bien.